Rajá, churro, tomátela, 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 y si sos guapo anda a pelear con la madre. Sí, así es, el hecho ocurrió este fin de semana con conocimiento de la Fiscalía. El menor fue detenido y puesto a disposición del fiscal de menores y por lo tanto está a disposición del COFNAF. Y la persona mayor fue detenida obviamente y está alojada en la alcaldía de tribunales. Ya hablábamos recién antes de la nota, me decía, es un conflicto que se ha reavivado pero que viene ya de vieja data. Sí, así es, es un conflicto entre dos familias que ya viene de varios años anteriores, que se ha reavivado ahora con una situación de violencia entre ellos. Asimismo se hicieron varios procedimientos el fin de semana, hubo allanamiento y se logró el secuestro de proyectiles de 9 milímetros. ¿Estas personas están detenidas? Sí, están detenidas, están a disposición de la justicia. En cuanto al uso de armas de fuego y demás, ¿los allanamientos me imagino que se volcaban a esto? ¿Lograron encontrar las armas o solo la cartuchería? Por el momento los allanamientos se han hecho, se hicieron cinco allanamientos y ahí se sigue con la investigación y se logró encontrar 35 cartuchos de 9 milímetros. Veíamos recién un video con las imágenes, ¿están al tanto justamente de esto que se ha compartido? Sí, así es. Justamente tenemos ese elemento de prueba que lo tiene la justicia, obviamente. No, esta es una diferencia que tiene un índole totalmente familiar. Son dos familias enfrentadas, pero antes eran una familia sola, que ahora obviamente está dividida, por eso esto es inconveniente entre ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!